¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo vídeo que podéis considerar si queréis un poquito vídeo ensayo, o sea, quiero decir, si queréis dejarlo de fondo no voy a enseñar nada especial en el vídeo, por así decirlo cuando estéis viendo esto, por cierto, voy a haberse lanzado el parche 1.8.3 no está lanzado, ¿vale? Pero bueno, tengo presidencia, chicos, he tomado el líquido de Scythe Hulu, chicos y sé lo que va a pasar en el futuro, pero bueno, el caso es que hoy vengo a comentar un poquito mi opinión sobre la forma en la que están introduciendo el flavor, por así decirlo la forma en la que están introduciendo el contenido en VictoA3, el contenido regional el contenido que da validad al juego, por así decirlo y daré un poco mi opinión personal, entonces esto quizá lo podéis considerar un poquito review de Pivot of Empire, lo digo porque no he subido como ningún vídeo dando mi opinión del DLC en sí, dije que lo haría más tarde y el tema es que, para ser sincero y alguno quizá puede enlazar esto con que es, coño, es el DLC de la India, ¿no? el tema es que no me ha gustado mucho el DLC y no me ha gustado mucho el DLC personalmente porque y esto lo he hablado en numerosas ocasiones supongo que a muchos de vosotros que sois héroes del canal ya desde hace más tiempo pues no os va a pillar desprevenido pero para mí los DLCs más importantes son los siguientes, ¿no? un DLC en primer lugar lo más importante que tiene que hacer un DLC bajo mi punto de vista es mejorar de forma holística el juego y mejorar de forma holística el juego significa introducir mecánicas o conceptos o características como lo queréis ver que afecten de manera general a todo el juego, ¿no? juegas con quien juegas y esto puede ir de la mano incluso de reports que suelen venir en la parte del parche puede venir de la mano de introducción de nuevos conceptos y características como por ejemplo estoy pensando en el sistema de bloques de poder ¿vale? o recientemente pues como hemos visto en el en el Hoi 4 todos los DLCs grandes han ido trayendo pues que si el diseñador de tanques han ido trayendo pues que si el tema de las nuevas tecnologías, etcétera, 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 ¿no? y a dónde quiero llegar con esto quiero llegar a que el DLC de Eje del Imperio ha venido de la mano de un parche muy muy gordo que ahora comentaré alguna cosilla también de ese parche pero el tema es que todo el contenido que ha traído es o bien elementos cosméticos ¿vale? como por ejemplo pues un nuevo modelos en 3D para las ciudades y los edificios con nuevas ropas para los personajes que hay presentes en la India nuevos personajes en 3D, etcétera, también no estoy del todo seguro si ha traído música eso supongo que es algo que se puede valorar también y luego ha traído por ejemplo pues un nuevo arte, ¿no? en 3D aquí en el mapa una nueva interfaz, etcétera entonces ha traído como muchos elementos cosméticos y luego lo que a mí me importa personalmente como jugador o al menos como aficionado, ¿no? como lo que a mí personalmente me importa es el propio contenido con el que juegas, ¿no? a lo largo de la partida, ¿no? y eso se traduce en nuevas entradas de diario principalmente nuevas entradas de diario y nuevas mecánicas el tema es que el DLC en sí nuevas mecánicas no trae ¿vale? no trae nuevas mecánicas porque lo que se han centrado como ya sabéis es en los reworks a los movimientos políticos al tema de las compañías comerciales al tema también de las hambrunas que en ese aspecto pues yo ya dije en el vídeo del parche que me estaba encantando el parche y juguéis con quien juguéis en general es un parche muy muy recomendable pues para darle otra oportunidad al Víctua 3, ¿no? en ese aspecto pues como digo cuando estéis viendo este vídeo se habrá lanzado un hotfix más bastante tocho en el cual pues corrigen más elementos etcétera etcétera etcétera, ¿no? pero lo que voy hoy es al contenido que estamos pagando al contenido que es un en el que el DLC pues se tiene que valer por sí mismo, ¿no? como digo hay una parte cosmética muy importante nuevos modelos en 3D arte por todos lados etcétera, etcétera entonces quizá vosotros le dais mucha importancia a eso ¿vale? y para eso y por ello os merece como la pena más este tipo de DLCs el tema es que a mí personalmente es algo que no me llama entonces con lo que me acabo quedando para dictaminar bajo mi opinión personal insisto si un DLC merece la pena o no es el contenido jugable mecánico que introduce en estos casos pues por ejemplo las nuevas entradas de diario ¿no? que es como lo que entro a valorar en este caso del DLC de Pivot of Empire y el DLC de Pivot of Empire por el contenido que introduce a nivel de entradas de diario para mí chicos no lo recomendaría ¿vale? no digo que es un DLC que no debéis comprar si queréis apoyar al Victoia 3 o os gusta mucho el juego pero la forma en la que están y esto es principalmente por la forma en la que están haciendo el contenido en Victoia 3 a mí personalmente no me gusta y es un juego que me gusta mucho es el juego al que más he jugado de Paradox este año sin ningún tipo de duda al que más caña le he dado y el que más me engancha a día de hoy estoy adicto a ver la línea del Producto Interior Bruto crecer ¿vale? es algo que mi mente de simio simple le activa ¿vale? yo veo esta línea lo más vertical posible y digo esto me gusta ¿vale? entonces el tema es que tenemos como una serie de entradas nuevas de diario creo que son unas 7 ¿vale? y en ese aspecto pues por ejemplo creo que si juegas con el Rack de Calza pues también tiene como sus propias mecánicas de la Soberanía así esto por cierto no lo he jugado ¿vale? o sea que quizá está chulo también ¿vale? el tema es que para que me entendáis ¿vale? juegos como EU4 y juegos como Gershoferon 4 añaden contenido de a cada uno de los países de principio de la partida al final ¿no? en el caso del juego EU4 quizá hasta 1945 o incluso un poquito más allá sigues teniendo focos con los que jugar ¿vale? y diréis vale las misiones del EU4 y los focos del juego EU4 son cero interactivos eso puede ser algo en lo que podemos estar de acuerdo simplemente es un botón que pulsas el tema a lo que quiero llegar es que es un contenido que te acompaña como se decía del estado del bienestar ¿no? desde la cuna hasta la tumba ¿no? desde el principio de la partida hasta el final y el tema es que en victoria 3 tienes unas entradas de diario en las que en general no tienes mucha acción simplemente te ponen una serie de requisitos que tienes que ir persiguiendo que son más o menos fáciles de de fracasar y la cuestión de esto es que las recompensas bueno esto es algo que que yo ya se lo he dicho varias veces a los desarrolladores las recompensas ni siquiera te indica cuáles son aquí por ejemplo a ver si sale bueno voy a ir dándole a play a ver si sale la la entrada de de la promesa imperialista el tema de las de las entradas de diario del victoria 3 ya no es solo que sean poco interactivas sino que es algo como totalmente pasivo con lo que apenas se te introduce contenido es decir apenas te ves eventos en general por esto salvo eventos que te aparezcan puntualmente que esos los eventos que te aparecen puntualmente a tope con ellos ¿vale? o sea genial o sea todo lo que sea contenido adicional etcétera totalmente a tope pero el tema es que el contenido concreto que introducen esas entradas de diario ahí me resulta totalmente insulso es decir estás viendo por lo general entradas de diario con las que interactúas poco o nada lo mismo pasa con con otros países que tienen contenido como Brasil o Francia ¿vale? y es algo que con lo que simplemente estás actuando de forma pasiva y cuya conclusión chicos os dice se activa un evento y tú no tienes ni puñetera de idea de en qué consiste este evento y ya no es solo eso sino que es que las recompensas son sosas de narices en plan bueno a ver si puedo cargar alguna partida que lo podamos ver pero entradas como de diario como la de la promesa imperialista que es una entrada en la que jugamos con la nueva ideología utilitarista no sé si tenemos por aquí algún bueno tienen que aparecer ¿no? los utilitaristas que jolín la idea del utilitarismo mola un montón ¿no? es decir gente que era como muy optimista y que como vasallos de los de los británicos dicen jolín podemos reformar institucionalmente y podemos llevar a la India a un punto mejor ¿no? y te piden y es una entrada de diario muy jodida tienes como unos 30 años pues para reformar un montón la India ¿no? tienes que tienes que pasar un montón de leyes por ejemplo la educación primaria obligatoria tienes que poner escuelas públicas tienes que pasar un montón de leyes que es bastante bastante difícil y el tema es que tú completas esa entrada de diario y te salta un evento que es en plan reduce el deseo de libertad de tu país y es como ostras acaba de pasar una entrada de diario super super difícil que me ha recorrido me ha obligado a uno no jugar estilo del metajuego es decir que el estilo del metajuego pues probablemente es independizarte de la de Gran Bretaña a toda leche porque fijaos cuando no se está quitando aquí Gran Bretaña nos está quitando 40.000 libras semanales es una locura ¿no? entonces lógicamente te interesa no te interesa ir a completar esa entrada de diario y el tema es que completa esa entrada de diario en la que en teoría se legitima el utilitarismo y se legitima el dominio de la compañía de indias orientales de los ingleses sobre la india y el que no te interdependices y el juego ya no completa como una no contempla el DLC no contempla una línea temporal en la que tú sigues jugando con la compañía de indias orientales pasado un punto de la partida ¿vale? cosa que por ejemplo estoy muy seguro de que el HOI 4 y el EU 4 si contemplarían y es un poco a lo que quiero llegar con este diario de desarrollo ¿vale? como pasaba también con el DLC de Brasil el DLC de Brasil no contempla que tú tengas una monarquía absolutista de principio de la partida final de la partida y diréis bueno pues es que lo normal es modernizarte y lo normal con la india es que te independices del reino unido ¿no? etcétera etcétera ¿no? pero tío a lo que voy es ok eso sería una partida estándar y totalmente de acuerdo con con eso de que tu país va a tender hacia que gobiernen los industrialistas luego light líder intelectual luego los sindicatos eso va a ser una partida estándar del Victoria 3 pero el contenido el flavor lo que se ve introduciendo en el juego no contempla como las líneas temporales alternativas que si contemplan otros DLCs tradicionalmente paradox ¿no? entonces es como que me da la sensación con este último DLC en el que han introducido como 7 entradas de diario más o menos relacionadas con elementos históricos ¿vale? del Victoria 3 pero no contemplan como ok una línea temporal en la que sigue gobernando la compañía de indias orientales hasta el final de la partida ¿no? en la que por ejemplo pues acaba siendo más poderosa acaba reduciendo los impuestos que le pagas al Reino Unido te dan más autonomía etcétera ¿no? quizá no existe el contenido todavía como para establecer eso o viceversa ¿vale? o sea al revés te estás independizando con la India ¿vale? pues vamos a contemplar un camino en el que la India pues por lo que sea va a invadir a los chinos o vamos a contemplar un camino en el que la India se vuelve comunista y vamos a introducir como elementos alternativos entonces por esto es algo en lo que por lo general en todos los juegos de Paradox que esto también se puede criticar del Cruiser Kings 3 que los DLCs de contenido duran unos 100-200 años cuando el Cruiser Kings 3 dura unos 500 años y el contenido para esos DLCs de Iberia de Persia etcétera dura más o menos unos 800 unos 200 años entonces bueno eso es algo que también he criticado mucho el Cruiser Kings 3 pero bueno no es el tema de este vídeo pero lo que voy a ver es eso como que son dicen vale vamos a meter estas entradas de diario que tienen que ver un poco con lo histórico y ya está ok porque no contemplar pues yo que sé por ahí está la posibilidad de formar el Hindustán pues que tengas una serie de entradas de diario tratando de restaurar yo que sé el Imperio Mogol por ejemplo y que te pongas a invadir Persia que te den reclamaciones por allí etcétera no sé como que pienso que por lo general mira fijaros aquí hay nuevos eventos si los eventos nuevos totalmente guay al respecto vale pero bueno a lo que hoy es es un poco y como que falta mucho contenido y el tema es que es algo que yo no había criticado todavía en el Victoria 3 mucho por lo siguiente y es porque con el DLC de Francia en concreto por ejemplo si que se introdujeron bastantes mecánicas nuevas todo el tema de los agitadores creo que es un DLC que traía como más cosas aparte de ser el DLC de Francia vale aunque también creo que está como mejor hecho por ejemplo el tema de las de elegir con qué casa querías jugar como que ya te apunta hacia ciertas líneas temporales alternativas desde el principio de la partida como que en ese aspecto me molaba como más como estaba hecho y el DLC de Brasil fue un DLC que literalmente nos pidió a todos por sorpresa y que varía 5 euros entonces como que todo lo que introduciera como que nos podía parecer bien porque tal y finalmente el DLC de Sphere of Influence joder ha traído una cantidad de contenido muy muy grande aparte de introducir cierto contenido para Rusia para para Persia para para Rusia perdón para Gran Bretaña para Persia para Rusia etc entonces como que esos todos los DLCs como hasta el momento me parecían como bastante defendibles pero en este caso justo es que el de Pivot of Empire es que no te traen nada chicos o sea ya insisto salvo que valoréis de forma muy muy positiva elementos como que el Taj Mahal tiene su propio modelo en 3D elementos como que los indios pues tienen sus ropas etc etc tío es que es un DLC que a mí me parece como difícil de defender tío y insisto creo que hay un problema más grande de fondo con cómo están haciendo el contenido en Victoria 3 que a mí personalmente me resulta bastante poco interactivo y el contenido regional insisto el contenido único de los países a mí me resulta como bastante poco interactivo y que tampoco te da demasiada idea de cómo debería ser tu país entonces esto ya se ha hablado bastantes veces pero igual una especie de sistema de misiones o de no sé de focos sería bienvenido ya a la hora de ser realistas chicos esto es algo que se hablaba mucho cuando se iba a lanzar el Victoria 3 o que el sistema de la guerra pinta raro de narices pero vamos a darles una oportunidad de saber cómo sale o que el sistema de contenido regional pinta raro de narices pero vamos a ver cómo sale o que el juego ya tiene sus dos años tiene cosas muy positivas como la gestión económica tiene cosas muy positivas como la gestión de la evolución de tu país etcétera ok todo eso a tope con ello y si se puede seguir mejorando genial pero yo creo que ha llegado el punto de ser realistas y es que tanto el sistema de contenido de misiones como el sistema de la guerra no funcionan o no funcionan o no son todo lo buenos que podían ser entonces obviamente cuantas más características se hayan introduciendo en el juego con más elementos podrá jugar Paradox para introducir sus DLCs o para mejorar sus DLCs pero la realidad es que si ahora me dices ok Trax merece la pena el Victoria 3 de oferta ahora que creo que está de oferta con la versión 1.8 pues totalmente echadle un vistazo compraros luego o sea lo recomiendo 100% a mi me encanta el juego ahora bien deberíamos comprar por 10 euros Pivot of Empire a mi sinceramente me resulta difícil de defender así como si que puedo recomendar el resto de DLCs por algún motivo u otro como digo el de Brasil tío son 5 euros hermano en plan que vale 10 euros tampoco es una locura tío pero no sé en plan no he disfrutado de mis partidas con la India en gran medida es más como que las entradas de diario es como muchas veces irte a putear es como está luego la de las divisiones comunales si no me equivoco que es como vale en el momento en el que desbloqueas el pan nacionalismo y no sé si es cierta época y ha pasado el ya eres la India independiente pues te va a montar una rebelión de la leche por la cara tío que lo mismo pasa con Corea tío o sea con Corea la la entrada única que le metieron que por ejemplo tiene un logro incluido que es la de la rebelión Don Jack si no me equivoco bueno aparece por aquí pero tiene una entrada de diario único que es la rebelión Don Jack que literalmente te obliga a jugar de forma no óptima porque se tienen que revelar el estado de la población rural y luego te salta una entrada de diario que también te obliga a elegir como las peores opciones posibles y entonces te salta un logro que creo que Brasil tiene algo parecido con con el gobierno aquel del gobierno absolutista que es como tío tienes que aguantar rollo hasta 1890 con con los teratenientes en el poder y el gobierno absolutista y tal que es como tío no es es que no es ni divertido tío ese es el problema y hay cosas no sé hay cosas como que creo que están como mal pensadas en el Victoria 3 sinceramente en plan en qué momento quieres mantener a la población rural en el poder tanto tiempo o en qué momento quieres jugar con los teratenientes tanto tiempo o si habéis estado jugando con el DLC es que ya lo habréis visto es que la entrada de diario de la promesa imperialista es que no merece absolutamente nada la pena y luego es que te pegas un montón de tiempo esforzándote para que luego la recompensa sea es que te salta un evento que es como vale más lealtad de los vasallos o algo así que es como tío y luego por cierto otra cosa que quiero mencionar vale cuando cuando te salta esto vale un evento una frontera sólida yo le dije a los desarrolladores tío y no molaría que pasases por aquí el ratón por encima y te dijese porque esto en el EU4 pasa tío en el EU4 tú pasas el ratón por encima de una misión y te dice ok te va a saltar este evento el evento va a tener más o menos estas opciones vas a tener la opción A que te va a dar estas cosas y la opción B que te va a dar estas cosas y tío ni siquiera y quiero decir hay en el EU4 igual hay cada país tiene 50 focos vale y te explican con todo detalle en lo que consiste el resultado en el EU4 también por cierto si no me equivoco y en cambio en el Victoria 3 ni siquiera te explican el resultado y son muchísimos menos elementos tío o sea que es que lo que digo que hay unas 7 o 8 entradas de diario y no te explican ni siquiera el resultado o sea vas a perseguir esto a ciegas entonces dices ok que por cierto la consolidación del dominio colonial también es una castaña o sea esto no me acuerdo que te va exactamente pero lo terminas y dices tío en plan what sabes en plan que o sea la gracia de esto literalmente de completar esta entrada de diario es que se te va se te va esto lo de jugar con las presidencias que es de las cosas más divertidas o interesantes del principio de la partida que tienes que estar lidiando con las presidencias que es como que que tu país sea más o menos leal ir bajando los impuestos ir subiendo la lealtad de todos los vasallos vale entonces tu juegas con esto y el resultado de este evento no es que literalmente desaparece la mecánica única con la que tienes que estar lidiando ¿sabéis? es que wow no se tío igual es que estoy un poco frustrado con este DLC decidme vosotros en los comentarios si habéis estado jugando últimamente y que os ha parecido y si os ha gustado etc pero tío lo que digo me resulta muy difícil de recomendar así como el otro día os animé a que jugaseis con el parche y tal que me está gustando mucho como digo y pronto traeré algún vídeo de alguna partida y tal personalmente tío lo que os digo el contenido en concreto es que tampoco sé si es cuestión de darle una vuelta porque es que yo creo que personalmente estoy en contra de este sistema de entradas de diario incluso ¿no? pero bueno poco más que decir chicos cuidaros mucho nos vemos en el siguiente vídeo es que ¿sabéis qué pasa tío? es que me acabé tengo que contarlo es que yo creo que Paradox dijo con el Victoria 3 ok queremos que todo sea simulación rollo no queremos conducir al jugador por ciertos elementos no queremos que él se vea obligado a que todas sus partidas tengan que ser de una manera que en ese aspecto estoy de acuerdo entonces la conclusión fue vamos a introducir el contenido de manera tan superficial y abstracta que te guíe un poquito así por encima y con resultados tan poco determinantes ¿vale? que al final acaba por ser muy poco interesante y ya digo la gracia es incluso ni siquiera jugar con ellas ¿sabes? en plan la entrada de lo que digo de la promesa imperialista es que yo creo que la gracia es ignorarla revolucionarte cuanto antes con la India y montarte tu propia tu propio país ¿no? y no jugar con los ingleses lo cual ya digo que creo que quita como una línea temporal que podría ser divertida de jugar como sería ser el vasallo estrella de los británicos el DLC se llama eje del imperio ¿no? al fin y al cabo no es el eje del imperio indio es el eje del imperio británico tío entonces eso es como tan abstracto y superficial el contenido tío que acaba por ser muy muy poco interesante que igual es como quieren que sea la cosa en el victoria 3 si ya está pero claro luego intentas vender un DLC que es el que al final te acaba sosteniendo el desarrollo del juego ¿sabéis? entonces en este aspecto como digo no termino de recomendar eje del imperio quedaros muchos chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao chao